Mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso donde todo lo hago contigo. Tu padre no me quiere ni un minuto al mes, tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él, y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar, cuanto más le prohíba más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar, me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es, tu paraíso en, el paraíso no hay nada como estar contigo. Perdón y que le diga que no puedo estar, sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal, me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver, que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es, mi paraíso es, tu paraíso es, el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es, tu paraíso en, el paraíso no hay nada como estar contigo. Yo sé que usted es su papá, que no pensamos igual, pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá, que ya se va a acostumbrar, a verme más por aquí y tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es, tu paraíso en, el paraíso. Mi paraíso es, tu paraíso en, el paraíso. No hay nada como estar contigo si usted no entiende mis formas, saltese un poco las normas. Ni a mí ni a nadie le importa, este es el paraíso Andrés. Y si no encuentra manera de respirar no se muera, su hija vuela en primera. Destino, paraíso Andrés.